buenas buenas bienvenidos a mi canal franlis mi nombre es cristian y en este caso traigo una noticia importante de lo que es plan versus un death ya estamos acá ya se terminó el clonado muchachos ya podemos entrar a lo que es el marketplace de nuestro pvd siempre y lo que es el pvp mo si lo acaban de anunciar va lo anunciaron temprano este la verdad que anoche habían dicho 24 48 horas y al final lo que pasó fue otra cosa sino que ya está listo ya se puede revisar todo así que vamos a ver un poquito en un repaso de este de las cosas nuevas que tenemos por acá bueno estamos acá en el sitio web antes que nada obviamente te voy a invitar a que te suscribas y le des a la campanita si no lo has hecho todavía está pendiente todavía el sorteo de 5 pv cuando lleguemos a los 8 mil suscriptores ya nos falta poco así que es un poquito más de esfuerzo vamos muchachos que tenemos que llegar este también el día de hoy vamos a hacer un sorteo en el día de hoy voy a lanzar un vídeo que voy a presentar el sorteo de lo que escrito más que es un juego que la está rompiendo así que no te lo pierdas estate atento y ahora sí vamos a lo que es la información que les tengo que mostrar si si vamos al a lo que es el disco oficial lo que van a presentar lo que van a ver es que anunciaron lo último lo último es que ya se puede entrar al sitio y demás dice a ver hemos clonado completamente todos los activos de los usuarios en el factor en modo pvp pueden acceder al modo pvp marketplace para comprobarlo el enlace y va a lanzar ok el enlace es el mismo de siempre básicamente podemos entrar lo único que han agregado en ese en el home es una nueva este un nuevo diseño de estas figuritas que se ven acá este de estos este personajes y tenemos el modo pp y el modo pvp el modo pvp es el de siempre donde tenemos también una descarga y el marketplace que ya lo tenemos por acá y el modo pvp es lo nuevo si vamos al modo pvp ya podemos ver nuestras plantas clonadas inclusive nuestras semillas y ya ya podemos ver nuestras semillas vamos a mea con por ejemplo yo tengo conectar ahí este y tengo mis cuatro plantitas y vamos a lo que es pvp ustedes pueden ver que yo todavía no tengo esa planta la tengo en mi acón como una semilla miren esto es todavía no ya está ya está bueno tanto tardé en grabar el vídeo que ya se me germinó bueno acá está ya está hace un ratito no estaba chicos se los pero se los juro se los juro que era así bueno este ya se ven las cuatro plantitas dice clon así que eso nos va a marcar en el futuro que nuestra plata y su clon y obviamente no se va a poder vender en el marketplace no se encuentra nada si no hay nada esto es lo que es pvp este todavía no hay nada pero si hay un volvemos a lo de antes chicos a la semillita si a la semilla dice es una semilla por 100 fp bu a papá arrancamos con lo mismo de siempre también tenemos land esté a la venta que dice que todavía no está y tenemos este este bulbar este 21 sip y una la mire lo que se viene o sea los paquetes de siempre lo interesante es que si ya se va a poner a la venta en algún momento o sea muy cercano debe estar este el tema de las semillitas así que ojo aprovecho esto para avisarles que lo que es el factor y chem anunciaron que se va a abrir en el día de hoy a las 0 horas utc si hay hay varios este token parecidos que andan dando vuelta vuelvan vuelvo a repetir que no compren de hecho en el día de ayer kamanu hizo un vídeo con respecto a eso si esto no es saber pero en un poquito vamos a buscarlo acá está el vídeo y tengan en cuenta acá habla de la factor y muestra que en realidad la factor chin si uno hace una búsqueda en lo que es google puede encontrarla así pero es un servidor de test o sea de prueba o no se sabe si es un scam la verdad y lo que es para confirmar no quiero que lean esto fijó un mensaje hace 8 horas que dice no compren chicos si bien el link es público e indexado por google google el ambiente estés espero haber dejado claro eso en el vídeo creo que no quedó muy claro porque mucha gente está preguntando de que como si compro no compro pero bueno nada es eso otra cosa que les quiero mostrar así a simple vista para sacar rapidito el vídeo y estén ustedes enterados al toque es que las plantas si nuestras plantas han cambiado los stats si si vamos a ver por ejemplo mi arbolito ok mi preferido acá lo tenemos me dice que la espadita tiene 0 que el que este escudito azul que no me acuerdo que era es 02 y el corazoncito es 11 mil 725 y si vamos a lo que yo tengo en mi este lo que tengo en el plan en lo que es el pv si vamos a lo que es el pv podemos ver que mi árbol tiene unos está parecidos pero mucho más altos estamos hablando de que espaditas 200 200 de este escudito y 21 mil 800 de vidas sido de corazón ok así que le han bajado esto no quiere decir nada puede ser que las cosas estén este raras todavía no entendemos nada ahora tengan en cuenta que estoy viendo que me aparece que lo puedo vender ok si yo aprieto acá me dice a cuantos este pv los quiero vender no lo quiero vender yo a mi árbol pero podríamos probar bueno si alguno se anima a hacer la prueba a ver qué pasa este lo puede mandar ahí yo no quiero a ver vamos a ver al marketplace todavía nadie está vendiendo nada así que está raro si si ustedes quieren probar lo prueban se arriesgan en su plata de sus cosas me cuentan acá por un mensajito cómo le fue si eso es posible si pasa algo que piensan sobre esta nueva venta que van a hacer otra vez se lanzan las semillas a la calle para poder vender comprar que se vende yo nada se viene todo de nuevo parece que este este cuento ya lo habíamos visto antes los voy a invitar a que se suscriban que le den me gusta que apoyen este canal vamos por los sorteos también les voy a dejar un nuevo proyecto que es este sobre colecciones de perritos sí que están regalando se están agotando les voy a dejar un enlace en la descripción para poder este reclamar su perrito este es el perrito que tengo yo básicamente lo único que van a hacer en el enlace les va a ir al home ustedes tienen que apretar apretar a hidro cuando van a apretar ahí a hidro le va a aparecer esto van a apretar acá donde dice claim y ahí le va a cobrar un gas que es muy mínimo eso es lo único que tienen que pagar y luego de que termine el relojito que está acá abajo le va a decir van a ir a colección y en colección van a poder ver este perrito que les tocó en cuatro días aproximadamente acá está creo que 3 ya queda menos va a abrirse el marketplace y a el 4 días este se va a abrir el marketplace y se van a poder vender estos perritos sólo bien van a ver cuántos pueden cuánto es lo que han ganado en ese perrito van a poder comprar otros cuanto más cerca desde el cero esté el rank más costosos en los perros ven que acá dice rank esté más costoso a mí me tocó uno más o menos ya he visto que hay algunos en el disco que sacaron el 0 el 15 el 17 y son van a ser muchos caros pero bueno no me quejo es gratis este solamente hay que pagar el fin les voy a dejar mi enlace de referido cada 10 perritos me van a dar uno a mí así que si me quieren ayudar me quieren apoyar todo bien usan ese enlace y si no van directamente al sitio que se llama crédito 2.1 crédito 2 club puntocom y lo hacen por sus cuentas y les voy a mandar un fuerte abrazo nos vemos en el próximo vídeo estén atentos hasta luego y y